El reino de Dios Gracias por estar una vez más con nosotros. Vamos a compartir este Evangelio del domingo. De esa manera vamos a iluminar una semana más de nuestras vidas. Lo escuchamos. Jesús decía a sus discípulos, El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga, y al fin, grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía, ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos serviría para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas, que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra, en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba, sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Qué bueno, la palabra que acabamos de recibir. Es la palabra en la cual el Señor comienza a contarnos las parábolas. Sí, las parábolas es un estilo, una manera de hablar que tiene Jesús, con la cual Él explica el reino. La parábola es esa comparación que quiere explicar y quiere motivar a los que las escuchamos, a comprender este reino que Él trajo. Hoy son dos imágenes fuertes en esta parábola. La semilla, que colocada en tierra, comienza a crecer. Y el sembrador, lo único que hace es descubrir que esto tiene una potencia y que va a surgir. Y el grano de mostaza, siendo un grano muy chiquitito, luego de plantado, se convierte en un arbusto grande para cobijar a quienes están cerca. Dos, realmente dos parábolas que muestran cuál es el estilo evangélico que el soñón nos propone. Miren, a veces pensamos que nosotros estamos para un éxito humano. Los que seguimos el Evangelio, ¿eh? Los que seguimos el Evangelio. Podemos llegar a pensar que estamos en la Iglesia para un triunfo, para un éxito humano, para lograr que mucha gente venga. Cuidado que no ese es el camino estricto del Evangelio. El camino del Evangelio, según la parábola de León, primero es siembra. El reino de Dios es sembrar. No triunfar. Sembrar. Y sembrar la semilla de la palabra, que veíamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que decíamos que todos los que escuchan la palabra son parte de la familia de Jesús. Sembrar esta palabra en el corazón de la gente. Y dejar que esta palabra obre. ¿Cuántas veces la mamá viene preocupada? Y mi hijo no va a mí, sé mi hijo, no querés. Y yo lo formé, lo preparé. Y ahora en lo que está, nos pasa a todos. En serio, en nuestra familia nos pasa. Y algunos que somos muy creyentes, incluso consagrados, que compartimos la vida, nos sentamos en la mesa con familiares que... Y crecimos juntos. Ahora, ¿qué hay que confiar? Que hay una semilla puesta en el corazón. Y que esa semilla tarde o temprano va a dar su fruto. Porque la fuerza de lo que pusimos no es nuestra. Porque a veces creemos que somos nosotros los que convencemos a la gente para que haga las cosas de la fe. Y eso realmente nos hace ser muy humildes. Sí, el sembrador es humilde, pone la semilla, riega y espera que ésta con su fuerza crezca y dé su fruto. Por eso, la primera de las parábolas nos indica que el reino de los cielos es siembra. Y la segunda parábola nos habla del valor de lo pequeño. Sí, el grano de mostaza dice es el más pequeño, pero luego se convierte en un arbusto grande. El valor de lo pequeño. Las pequeñas cosas de cada día que transforman la realidad. Miraste a tu esposa cuando llegaste del trabajo y le preguntaste cómo estás. O llegaste y dijiste, pues ya sabe que tiene que estar cocinando y haciendo la comida que tiene que hacer. Miraste a tu esposo y le preguntaste cómo andás. Se miran a los ojos. Vos, hijo, hija, mirás a tu mamá, mirás a tu papá. Ustedes miran, ustedes se desean, se preguntan, escuchan un poquito al otro. Pueden detener la marcha de lo que te van por hacer y decir, a ver, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Y si te preguntan qué necesitas, vos decís, sí, algo necesito. En las pequeñas cosas, el valor de lo pequeño es un valor del reino. Y esto a veces no se ve. Y es verdad que a veces decimos cuántos jóvenes fueron a los encuentros, cuánta gente participó de las misas, cuánta gente fue a los retiros. Está bien, digo, podemos hacer una mirada en esta línea y yo también la hago y la acompaño. Y nos alegra cuando hay mucha gente. Pero no nos olvidemos que el reino, según estas dos parábolas, es siembra y tiene el valor de las pequeñas cosas. Que nunca vamos a dejar de hacer y que siempre vamos a tener que trabajar para poder crecer en este camino. Me parece que aquí hay una reflexión muy linda para esta semana en que empezamos. Para este caminar juntos en la vida de nuestra fe. Para este sentir que el Señor nos va sosteniendo día a día en estas pequeñas cosas. Los invito entonces a trabajar esto con mucho cariño. Los invito a que realmente sembremos. Sembremos en casa, sembremos en el trabajo, sembremos en la calle, sembremos entre la gente que está más decepcionada. Qué duro es ahí, es como la tierra dura que hay que mover. Pero hay que buscar, de sembrar para que crezca también allí. Y serán pequeñas cosas, sí, un pequeño grano de mostaza. Serán pequeñas cosas que ponemos, porque hay un valor. En definitiva, en las dos parábolas, quien da la fuerza de todo, es el mismo Señor, el mismo Espíritu. A eso estamos invitados, a que el mismo Señor y el mismo Espíritu nos ayude a construir y a llegar adelante. Buena semana y disfrutemos de este Evangelio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!